¿Qué tal hasta canales? Sean bienvenidos a un video más No te preocupes, estarás bien No permitiré Que lo... Arruines ¿Qué clase de sitio es este? ¿Ya lo vieron en el título? Pues ahora les voy a contar nuestra experiencia En cuestiones del calor, ¿no? De este clima caluroso Que se puede decir que es un calor extremo, ¿no? Que a lo mejor mucha gente que se quiere venir a vivir para Mérida No lo tiene tan presente Mucha gente puede llegar a decir que no hay bronca Que no es un factor muy importante De hecho, pues nosotros también lo llegamos a pensar Como yo les decía en mis videos pasados, ¿no? Que si tú eres de la Ciudad de México Y debes irte a vivir para acá, para Mérida, Yucatán Pues llegas a decir, no, no, sí lo aguanto Porque pues yo he ido de vacaciones, no sé, a Acapulco O a Cancún, el calor está muy fuerte Y pues sí lo llegamos a aguantar Pero pues es muy diferente, como les digo, llegar a un cuarto de hotel Donde llegas, prendes tu aire acondicionado Tus ventiladores, y pues te refrescas, ¿no? Que como les digo, a comparación de que ya vas a vivir aquí Que ya vas a tener tu casita Pues ya vas a tener que empezar a decidir esas cuestiones De querer ahorrar O gastar de más en luz al encender este tipo de aparatos, ¿no? Pues como ustedes saben Nosotros llegamos a vivir aquí a Mérida, Yucatán Cuando pues estaba la temporada de la death Donde no había nada de calor Y que pues mucha gente nos llegó a decir, ¿no? Que no conocíamos realmente calor de Mérida, Yucatán Que no lo íbamos a soportar cuando llegara la temporada real de calor Y pues sabemos que ahorita estamos a la entrada de la temporada, ¿no? Que apenas estamos empezando De hecho ahorita en estos días hemos estado atravesando Por un frente frío, como se les dice Que pues se puede llegar a aprovechar como para refrescar un poco la ciudad Cuando llega a haber estas lluvias espontáneas Que hacen que el calor baje un poquito Pero que la verdad, como les digo, entre comillas Porque pues lo llega igual a su máximo apogeo Pues estamos a 40 grados Pero pues bueno, aquí en particular les voy a contar nuestra experiencia Cómo nos ha ido a nosotros Cómo lo hemos sentido Si nos hemos arrepentido de este clima Y pues la verdad es que al principio Cuando lo empezamos a sentir los primeros días Si es un calor bastante fuerte Que pues obviamente nunca habíamos experimentado Que pues el vivirlo ya ahora de este lado Como les digo, como siendo una persona más que vive en este lugar Que no estás de vacaciones Pues ya es una experiencia totalmente diferente Porque pues muy aparte que en tu casa tengas Como les digo, ventiladores o aire acondicionado Que también como nosotros no que al llegar a tu centro de trabajo Pues llegas a una oficina donde pues hay aire acondicionado O ventiladores también a refrescarte digamos A pues digamos a llegar a trabajar y seguir fresco Pero pues si está el tema de que tienes que salir y andar en la calle La verdad cuando el sol está en su máximo apogeo El calor está en su máximo apogeo como les digo Que andar en la calle la verdad es que hasta para la misma gente que vive aquí Es todo un reto porque pues el sol te está dando de lleno Pues ahora con esto de la pandemia Pues el andar en la calle aparte debajo del sol También trae el cubrebocas puesto pues es una experiencia muy muy fuerte Porque sientes que te asfixia La verdad es que yo entiendo lo que hay gente que va caminando en la calle Que no trae el cubrebocas bien puesto Que digamos trae la nariz libre Yo los entiendo porque pues trae el cubrebocas puesto en este nivel de calor La verdad es que es bastante sofocante como para poder aguantar todo el tiempo Con el cubrebocas puesto de la forma digamos correcta Que ya sabes de antemano que cuando llegues a un lugar donde hay mucha gente O que vas a empezar a practicar con alguien Pues ya te lo colocas bien ¿no? Pero pues por lo mientras si cuando vas caminando pues solo prácticamente sin nadie alrededor La verdad es que yo no juzgo a la gente que se lo quita o que no lo trae bien puesto Pues el calor está bien cañón como para soportar Muy aparte de todo esto pues el cubrebocas A mi en lo personal cuando ya salgo del trabajo Y ya me vengo manejando en el carro pues si Y las primeras veces que llegué a manejar con este calor tan fuerte Pues si era una sensación muy difícil Porque como les digo el calor te va dando de lleno El carro se llena pues si también de bastante calor Pues obviamente dejas tu carro pues prácticamente cerrado al momento de abrirlo Todos los interiores están super calientes La verdad es que pues uno sale del trabajo a lo mejor no tan cansado Pero al momento de que te llegas a estar bajo del sol O manejando como les digo en el sol Pues si te llega a cansar no te llega como que a dar un poquito el bajón El cansancio pues el sueño obviamente Llego luego incluso a pensar no voy a llegar a mi casa Y me voy a dormir un rato Pero la verdad es que ya llego a mi casa Ya recupero fuerzas no sé ya viendo a mis hijas Me pongo a comer Pues recupera las fuerzas no Pero mientras cuando estás bajo del sol pues si te atonta Y empiezas así como les digo a sentirte pues bastante cansado Como les decía no esto del calor combinado con la humedad Pues si es como que un choque un poquito diferente Al sentir un calor seco no Pues para mi forma de verlo pues es favorable la humedad Porque te refresca un poco Si es que estás en lugares donde hay sombra La verdad es que la humedad ayuda a que el calor no se sienta tanto en esos lugares Nosotros lo que hemos visto que hace mucha gente de aquí Es que a lo mejor no sé para no querer gastar la luz de tu casa En como les digo en el mini explícito En el ventilador Pues se van a las plazas no Se van allí hasta no sé hasta bodega o rera si tú quieres Donde sabes que pues están con sus ventiladores Con sus aires acondicionados Pues la verdad que bien rico Y pues van y se pasan las tardes allí en las plazas Pues para aprovechar este Este fresco no Este ambiente fresco que se siente allí adentro Pues yo creo que todos me entienden no Cuando vas a algún lugar de costa como les digo Llegas de entrar por ejemplo no sé a un Oxxo Sientes el aire bien frío no Bien fresco en ese momento pues bien rico En el momento de salir del Oxxo Sientes así como te da de golpe otra vez el calor Pues así se siente aquí no Que es entendible que la gente se quiera refrescar a las plazas Como les digo pues va a las plazas a lo mejor no para comprar Pero así para asarse ahí un rato para asarse fresco Pues si no ahí viene la cuestión cuando tienes que andar en la calle Si es cuando te da el sol de lleno Y pues tienes que cuidarte Cuidarte que pues de antemano sabemos que la mejor forma de cuidarse Pues es estar bien hidratado Estar tomando pues bastante agua fresca Igual pues mucha gente utiliza la sombrilla Pues las gorras Y pues trata de estar el menor tiempo posible Bajo el sol no Como les digo esto tiene sus horas Sus horarios que es como que a partir del mediodía Hasta las 4 o 5 de la tarde Pues el sol está a su máximo esplendor Y está dando lo más fuerte posible que queda en el día Ahora con el paso del tiempo Pues hemos entendido bastantes memes Que hemos visto en redes sociales Aquí se los voy a estar dejando Memes que se burlan prácticamente De la gente fuereña como nosotros O de los turistas Que vienen aquí a visitar la ciudad Y al momento de toparse con estos calores Como les digo el sol En sus horas donde pega más fuerte A gente que no es de aquí Como llegamos a sufrir con este clima Yo siento que en nuestro caso Pues al principio no Porque ahorita como les digo Ya nos vamos acoplando Ya nos vamos adaptando a él Como yo se los he dicho Y lo recalgo bastante Querer tomar la decisión De venirte a vivir para acá Pues si es de mucha importancia Considerar el calor y el sol Porque si es un tema muy fuerte Que puede llegar a darse el caso De gente que se quiere venir a vivir para acá Pues por la seguridad Y la tranquilidad O lo más barato Pero pues como yo lo he dicho Si el sol no es lo suyo La verdad es que no se la van a pasar Para nada bien Como lo hablaba en el tema De nuestra mascota Igual aquí O sea siempre que vamos al parque Con ella Tratamos de evitar Que toque el suelo tan caliente Y si llegamos al parque Nada más tratar de estar En los lugares frescos Pues tanto para nuestra perrita Como para nosotros Estar frescos Porque la verdad es que La casa pues si está bastante ventilado Pero pues nada Como esos horarios También estar en la calle En un lugar fresco Como les digo Lleno de árboles Donde pues se siente el airecito Un poquito más a gusto Y la verdad no se siente tanto el calor En cierta parte Es como que la ventaja Eso de la humedad Que donde hay mucha sombra Y más que nada de árboles Aunque el sol esté a todo Lo que da la verdad Es que ahí se siente bastante fresco Pues que decir De las noches calurosas No carnales Donde la verdad Si nos ha tocado Que ya estamos A punto de dormirnos A las 10 11 de la noche Y pues la sensación térmica Marca de 35 39 grados Pues si la verdad No les voy a mentir Hemos recurrido Hemos recurrido A prender aire acondicionado Y también los ventiladores Aunque sea un ratito Mientras concilias el sueño Por eso yo les decía En mis primeros videos Que hemos ahorrado Lo más posible de luz Al principio Cuando había heladez Cuando no había tanto calor Para ahora si Darnos un poquito de lujo De cuando haya climas Muy muy extremos Calurosos en la noche Poder encender un rato El aire acondicionado Y pues los ventiladores Sabiendo que se va a apagar Un poquito más de luz Por eso no se si han visto Mis videos Yo les decía Que en esos tiempos Lo estábamos ahorrando Para en esos tiempos Pues ahora si Tener lo que gastar Si o si Que la verdad Que nosotros al principio Si sentimos Que el calor Iba a ser una parte Pues si muy difícil De pasar las noches De dormir Las primeras noches Siendo sincero Si si Nos la vimos muy muy difíciles Porque pues todo el tiempo Estábamos sudando El tiempo estábamos así Con la necesidad de aire Nosotros creemos Que pues es adaptarse A la ciudad Es dejar que los meses pasen Pues tu cuerpo se adapte Y te vaya aceptando Este tipo de clima Porque la verdad Es que ya estas últimas noches Que han estado Hasta más calurosas Que las primeras Las hemos pasado Sin mayor problema Y pues bueno Canales Para finalizar La verdad es que El tema del calor Si es como les digo Un tema muy importante A considerar Que al principio Si nos pegó bastante Ahora que llegó El calor de lleno De como les digo De más de 45 grados De sensación térmica Le sufrimos al principio No se lo voy a mentir Si si fue difícil Pero ya nuestro cuerpo Se ha estado adaptando a él No puedo decir Que ya lo vencimos Que ya vencimos el clima Pero pues ya nos estamos Adaptando a él La verdad es que Ahora si ya no nos lo puede encontrar Ya lo estamos viviendo Y sabemos lo que es Pues ya me sentí Con esa libertad De poder hacer este video Para expresarles El calor Que la verdad Pues si Siendo sincero Si es un clima Muy muy extremo Pero pues como les digo Con esa mentalidad De querer adaptarse al cambio Y pues bueno canales Así está esta onda Ya saben que Si les gustó el video Les agradezco Que dejen el poderosísimo like Igual suscribirse Si aún no están suscritos Y pues ya saben Que cualquier cosa Duda Comentario Sugerencia Puede mandar mensaje Al correo electrónico Al instagram A mi facebook Igual dejar aquí Un comentario en el video Que siempre un video Con bastantes comentarios Va a ser recomendado Por youtube Y pues de nuevo Agradecerles a todos El apoyo Un saludo a todos Todos los que están pendientes Cuando se va a subir video Cuando subo estos videos cortos De menos de un minuto Para tener actualizado el canal Los que luego andan viendo Ahí los estados de instagram O las publicaciones de facebook La verdad es que no quiero decir nombres Para que no se me pase ninguno Por eso digo un saludo a todos Gracias a todos Por el apoyo de nuevo Ya saben que los quiero un chingo Y pues aquí nos vamos a estar viendo Para los siguientes canales Un saludo a todos Bye Mi, 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 no, mi Mi, mi, no, mi